¡Está aquí! ¡Toma, toma! ¡Cógela! ¡Mira, mira! Se va a jugar ahí sola con la pelotita, mira ¡Déjala, Lola! ¡Déjala que juegue un poquito, niña! ¡Déjala! ¡Mira, mira, mi niña! Lola, déjala jugar un poquito ¡Déjala! ¿Qué pasa que no ve muy bien mi niña? ¡Pobrecita! Se le pierde mucho Por el olfato la encuentra ¡Venga, juegue! Lola, toma ¡Tomi! ¡Ay, se le pierde! ¡Lola, déjasela, Lola! ¡Déjasela un poquito! ¡Anda! ¡Lola, dame, 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 dame! ¡Toma, Nefertiti! ¡Lola, déjasela un poquito! ¡Muy bien! Ya se va a pagar la cama otra vez ¡Ay, esa puerta está cerrada! ¡Por la otra! ¡Venga, muy bien! Ya sabía por dónde es Muy bien Bueno, algo es algo, Maite Luego a ver si te puedo sacar un poquito más ¡No! ¡Muy bien!